Como defectuosa, así catalogó la Alianza Pro Libre Asociación Soberana, la propuesta previsitaria para descolonizar a Puerto Rico, radicada por la delegación prepeísta en el Senado. Para explicarnos por qué aseguran que las opciones descolonizadoras incluidas en esta medida no cumplen con los Estatutos del Derecho Internacional, se encuentra con nosotros el licenciado José Ortiz Daliot, miembro de la Junta de Directores de ALAS, y la doctora Gladys Escalona, presidenta de dicha organización. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Bueno, ¿en qué consiste el defecto de la propuesta? Bueno, el efecto mayor es que no incluye las opciones de estatus descolonizadora reconocidas por el Derecho Internacional, que son tres, integración, independencia y libre asociación, y así están reconocidas en las resoluciones 1541 de las Naciones Unidas. Y si uno lee el proyecto PS51 que radicó la delegación del PNP, solamente está la estadidad incluida, porque la otra opción que aparece dice soberanía total y separada, eso no es una opción reconocida dentro del Derecho Internacional. Bueno, pero quizás para el proyecto, para los que la radicaron, ellos entienden que sí. Bueno, pero es que es debatible, ¿no? Si están o no están incluidas, porque para nosotros no están incluidas, y yo creo que sería más fácil enmendar el proyecto o radicar otro que las incluya, las que están reconocidas y que todo el mundo entiende. Entonces, nosotros en el 2012 fuimos los que representamos el Estado Libre Asociado Soberano y entendemos que este proyecto lo que hace es confundir y engañar al pueblo de Puerto Rico. Entonces, entiendo que se proponen impulsar enmiendas a este proyecto para que cumpla con sus exigencias. Claro, la propuesta es comenzar un diálogo aclarador de cuáles son los defectos que tiene el proyecto tal como presentado y cuáles serían las enmiendas necesarias para que realmente sea un proyecto claro, entendible por todos, todo el mundo, y sobre todo sujeto totalmente a lo que está establecido como opciones descolonizadoras reconocidas mundialmente. ¿Se refiere a un acercamiento tal como lo hizo hace poco el Partido Independentista? Podría ser así o podría ser ya. Ya nosotros solicitamos una cita con el presidente del Senado. ¿Y con el gobernador? Bueno, el gobernador estamos por hacerla porque la que queremos formalizar por carta, el de Rivera Chávez lo hicimos por teléfono, estamos esperando contestación, a ver si nos podemos reunir con él y tratar de ver si llegamos a algún entendido para nosotros continuar representando a la Libre Asociación. De llegar a un entendido o una propuesta que satisfaga sus criterios, ¿estarían dispuestos a participar en el plebiscito defendiendo la fórmula de Libre Asociación? Por supuesto que sí. Definitivamente. Definitivamente. Reafirmamos nuestro compromiso con la Libre Asociación y con ser sus representantes ante el pueblo de Puerto Rico en cualquier proceso electoral. ¿Entienden que esta consulta va a contribuir al hecho de garantizar que Estados Unidos tome en cuenta la descolonización de Puerto Rico y no quede como otras consultas que finalmente han quedado en nada? Bueno, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que ellos impusieron en la ley que aprobaron en el 2014, que es la 113-76, donde delineaban y asignaban los 2.5 millones de dólares y hablaban de opciones descolonizadoras. Hablando de las que una reconoce el derecho internacional y las otras las que se reconocen en el informe de Casa Blanca que han emitido ya en varias ocasiones. Y este proyecto simplemente no cumple con ninguna de esas dos particulares. Dentro de esta movida que se está dando, ¿se va a permitir que los 2.5 millones que autorizó el presidente Obama sean utilizados para la educación de la gente respecto, obviamente, al plebiscito? Yo creo que es claro que deberían usarse, pero deberían usarse de una manera clara, de una manera sensata, vamos a decir, ¿verdad? Estando de acuerdo con todo lo que ya está establecido. No vale la pena y es totalmente confuso inventarse términos nuevos, porque entonces se presta precisamente a que no haya entendimiento entre los votantes de qué es lo que van a hacer y por qué van a votar. Correcto. Bueno, gracias a ambos por estar con nosotros esta noche. Se lo agradecemos. Gracias a ustedes.